¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa ese güey? Que el Javier te penetró con su miembro viril en tu ano, por donde no te llega la luz. Mira, yo esa vez estaba ebrio y se acercó un gordito y me dijo que se llamaba Felipe Elías y me dijo que quería. Y yo no, yo estaba haciendo la huevada. ¿Cachai la mezcla entre un mao y un pedo así? ¡Qué arco güey! ¡Así pero origen! ¡Qué arco güey! ¡Qué arco güey! ¡Qué arco coche tu mano! Era gordito. Me acuerdo que estaba en su casa y era de cumpleaños güey. Vito como a mí na kawaii todo el día. Javier, hay cosas... Ah, ya, ya, cachai que... Javier, Javier, mira. Esto es al serio güey. Hay cosas en este mundo que uno no puede mezclar güey. Me dio una imagen mental asquerosa conchetumal. Güey, me estáis negando mi esposa de mirarte al espejo güey. ¡Es un güey homosexual güey! Güey, es tu hijo maricón. ¡Qué arco güey! ¡Qué arco güey! ¡Qué arco coche tu madre! Supongo que estáis grabando esta güey. ¡Sí güey! ¡Ah, ya! ¡Qué arco coche tu madre! ¿Por qué no lo voy a volver a repetir? ¡Qué arco güey! ¡Qué arco coche tu madre! ¡Qué arco coche tu madre! ¡Qué grande güey, que no lo voy a repetir de nuevo! Invite, po, güey, ¿quién va a ser la güey? Esto esta güey. ¡Arrucivo! ¡Eche tu maricón güey! ¿Era jugar con amigos o configurar partea? Eh, punto de desayuno con diamante. ¿Cuál íbamos a jugar? ¿No, Marcy? ¿No, Marcy? Sí. ¿No, Marcy? por ti estaba esperando en la sala, estaba hecha me invita por weón no puede por weón, acuérdate que no podíamos, métanse nomás, busquen cuál es la tecla para hablar aquí creo que era la Z Javier no me acuerdo, hay una tecla para hablar, weón después te metí a escape y ahí sale ¿me invitaron o no? no me lo han invitado, espérame ¿qué weón me tiene que hacer? ¿llegó? se pusieron coquetos se pusieron coquetos oh, se metió un unicornio weón what? se metió un weón se metió un unicornio apúrate pepe acaba de aceptar la mierda yo el Javier no me metió no, ¿y el unicornio de mierda? ¿unicornio fab? ¿cómo es la weón? una weón así ¿cuál era? ¿cual era? el chains el chains el chains y el nega yo era hoxton yo era hoxton yo soy el que grabo yo grabo y si intercambiamos roles yo soy el Mauri yo voy a ser el Javier yo voy a ser el Javier oye maury me quiqueaste hasta que a mi yo lo veo ahí weón ¿te quiqueo? yo no he quiqueado a nadie cacha a los guatones todos 50 y 47 y uno 8 weón estamos gordos, weón es Javier su juez, che de tu madre weón yo no te he quiqueado me cagaste weón, me quiqueaste te fueron dos weón estamos solitos Pipe Pipe pará Pipe Pipe oye ya invítame weón si me eliminaste del... weón no se como chida pero yo con la esperma Gigi ¿como está? Spelmer Spelmer Javier te está pelando con una silla ¿Qué? te está pelando con una silla maricón ¿Dónde la viste? estoy viendo a Spelmer 14 que tiene en 68 te voló el orto, te voló el orto te voló el orto te voló el orto no sé si es con escopeta la carabina porque la escopeta sirve caleta que es con escopeta no sé oh pero si pero si si me voy a estar disparando cada rato olvídate Javier no hay fuego amigo supéralo no hay fuego amigo maricón disculpa el Gustavo disculpa el Gustavo ay 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 la calor ay 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 anted mi ¿Vaya a cerrar la copa? ¿O NO? mis ojos como se derriten ah ah ahí dije, puta no alcanza a escribir no vas a oír escribir? yo pensé que iría en alfabeto sacate el dedo huy terrible, terrible de que estas delando? de tu dedo que? escucha que escojo eso no? a ver que estáis viendo wem oh que película mas mala si, esto no se ve realista primera cámara, identificada este es un negro de fantasía segunda, tercera, cuarta quinta que pasa? 6 cámaras identificadas, cuando quedan señores yo me voy a quedar en el ascensor, quizás gane déjame recordar a la gente que voy a matar hola mi amor, como estas? hola hola eh hola eh es mía, es mía es mía es mía, es mía es mía, aléjate de ella ella es mi puta es mi mujer aléjate pibe con cheto madre sale de aquí culiao anda aquí mierda sale de aquí culiao mira lo que hice con ella mira lo que hice hijo de puta la mate porque te gustaba hijo, Javier mató a nuestra mujer todo el piso todo el piso ¿Nuestra? bueno mi mujer ¿Nuestra? mi mujer perdóname al oso al oso ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el peluche? ¿Quién me agarró el peluche? las cámaras yo creo que ya estoy muriendo ¿Nuestra? ¿Nuestra? ¿Sale el peluche o no? ¿Sale el peluche o no? ¿Que nadie enteraí, sans bruces y lloran? aj nos acosté, ¿Nosca resulta javier? que momento como que este pasillo se me hace conocido hay que hacer bien la pega alguien me dijera ah había escuchado que masacraron a cuatro ladrones la otra vez en el mismo pasillo y no, y fue más de una vez yo también y fue más de una vez espérame yo he escuchado que hay en este hospital han llegado a los pacos ya? pipe? que pasa? por que hablas como weon? hay unas pantuflas aqui donde estas? con las patas frias si mira estan botadas al lado de la cama ponetela te da 2 de velocidad jajaja te dan un buffo de ataque pero te quita punteria pero te quita punteria ya viene se viene a lucirse ya me viene a quitar la skill si no puede sacar su propio skill mira mira cayo el techo estan cayendo el techo weon lo se lo se estamos aquí en el oso con el ya ya viene a quitarme la skill ya mira quien llego yo no quito kill, la skill siempre ha sido mia es que es diferente quiero ser popular bien pipe ah esta parado el pipe ahi esta protegiendome el peluche si wey que se queda parado de repente ya es la mitad mas o menos si es que yo creo que el plan es quedarnos aca aqui campeando no va y listo si pues eso hay que hacer para que ir a buscarlos si vienen solos paraca todo caso y mas encima vienen llenos es como tonto lo que hacemos porque se pierden los civiles no hayan ido con escometa ya tenemos uno todavia no se vayan a capturar uno no porque despues los liberan igual los pago si es el problema de captarse en este tema si por eso digo que no se puede pero bueno es por fin estoy reparando el tala pero esperame dale tanque 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 focusele focusele a la casa focusele a la casa se escondio el maricon ahi se murio no esta ahi o esta atras ahi concha de la lora disparo no esta atras esta aca me lo che me lo che tengo 4 gente hay dos tanque alla no no me quede me quede sin bala oh tanque no buena 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 sin munición estoy cubriendo pero estoy con la pistola necesito municiones tanto al bolso no mas no esperate que termine el peluche voy a pegar un espirito ya lo che oh te pude porfiado despues no voy a cubrir ya recoge las municiones no mas ahi no te puedes cubrir despues vas a poner esto en medio sal de ahi hombre hay municiones de aca javier sal de ahi no te puedes cubrir agraba el peluche recoge las municiones no mas estamos oh concha de olor voy a traer al medico estoy hecho si tíralo ponelo aca con las municiones cuanto le falta al peluche no se puede ver a ver déjame te digo el tiro te digo el tiro 17 segundos la cara de placer del peluche recoja municiones no hay polis no hay no hay no hay nada que arco llegaron llegaron están llegando están llegando ah no la cague viene a ser arma primaria no la cague hasta que termine termino dale dale entra viene con la escopeta viene con la carabina de distancia la cague voy a dejar al medico aca al lado del peluche listo esta cortando viene con escopeta la cague oh no puedo pegarle si ah está allá tiraste al botiquín? si está allá anda a curarte está allá los pacos andan corriendo por el pasillo afuera si estamos acá chasquero tres balas por un mono Javier ven para acá no te tiras para allá listo estamos calmación hombre tengo que ver aquí atrás donde pusieron el taladro? tanque 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 lo voy a vigilar no me saco la mitad de la vida de un balazo tanque tanque si si me fijé si por el se está diciendo otro más? no le sigue estoy acá con el pepe no sé si chucha protéjeme protéjeme lo estoy cubriendo de donde? estoy reviviendo javier cubreme estoy reviviendo me falta poco listo yo lo estoy reviviendo pero si lo revivían te esquivó me tendréis que haber cubrido me tendréis que haber cubrido me tendréis que haber cubrido anda a gilearte te van a matar si sea me llevo un escopetazo no se me alcanzo con esto se alcanzo con esto ah ya te quiero ver tirado en el piso por un rato voy a ver por un rato voy a ver pese speedrun mientras para no gastar todos los botiquines de una donde dejaron el de bala estaba ahí justo donde estáis pasando ahora estaba tiempo pasado está liberando los civiles Javier trajiste de vida cierto? si atras hombre atras tuyo baby oh la gasto pero brígido es que? jajaja no se fue no le si teaser teaser donde? chispita escucha chispita no lo veo oh me lo che con un escopetazo sin querer oh entró cualquier fuego jade yo me encargo de los del pasillo encargo de los del frente men down teaser teaser me te hicieron matar maldito chasquelo amigo matar maldito esta despejado ca ya Javier lo mate voy por el pibe voy por el pibe voy por el pibe anda por el pibe tengo un tanque tengo un tanque uuuh tuve ciente segundo dale apurate 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 ya lo tenemos leo ten chinalora no hay tanque aqui wey hay tanque aqui wey hay tanque aqui wey muy bueno disparale estoy cargando estoy cargando oh se echaron a Javier a la cabeza a la cabeza a la cabeza bien 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 te dije hace rato trece doce once diez nueve no nos alcanzamos siete tres cinco cuatro tres dos uno me fui tras las rejas puta guaya atreanches aca atreanches aca atreanches aca recupero terreno hasta el siguiente oh man un hit espérate me quedaron cuatro balas tanque por la chucha ahora esta el tanque de nuevo wey esta el michelin le vacie 150 en la cabeza y murió ahi se murió el culio si se le pegue en la cabeza con 50 bueno en el pasillo vienen mas wey son caletas aguantar un rato cuanto te queda? en cuatro segundos en la que se reventaron un master mira de la que ustedes si me fijé me cague me fui preso tambien no de macho no 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 hasta que se muere el otro weon y no tengo el médico lo gasté en delante cuánto llegan cuánto llegan en dos minutos con 50 segundos uy me están haciendo mierda lo marcaron lo marcaron concha la logra brindale fuego de cobertura por maury javier me viene a curar se va donde se fue el weon lo están matando quiere decir que se haya ido si no lo vi tengo que cargar, tengo que cargar, tengo que cargar bien esternal bien hecho que tiene una escopeta yo me quiero quedar más delante tanque no viene atrás tuyo, mira mira él está peleando con el tanque no lo vi pero estoy corriendo espacito, no le sigue escucha que se ve el taladro culeado lo marcaron, lo marcaron bien ahí, ahí, ahí no me quedan ni vos te quieres no tanque minuto, minuto minuto 50 no, gg porque te fuiste a enfrentar la cara man no fue a enfrentarme la cara me paro de lejos, me al cine se fue lo peor me cago en la puta en 50 segundos siempre voy a matar los tanques a mi siempre me dejan solo noo no voy a ir para acá, espelmer no voy a ir contra el tanque sal de ahí, vaya a perder sal de ahí, espelmer sal de ahí, espelmer culeado vamos buena, aguanta, aguanta culeado vamó, dale 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 y no estoy medio bien conche tu madre espelmer culeado te chupo el pico oh, recién se abrió uno Auri, se abrió recién una puerta me está iliciando, y cuánto rato más que va a estar Auri! hay un tanque metido adentro parece se se, pero me saco toda la vida de una ahí lo mataste me saco todo uuu la muerta de sangre pero si no tengo... no tengo vida, no tanques chalalora ooooh no wey que quedo el puro hueon que me esta levantando es el Javier o el Spermer? el Spermer me esta levantando atrás de la muralla cubre me lo estoy cargando en 40 segundos ya, murio tanque voy a dejar aqui el botiquín hay que botiquín por si aca para kelearse concha de la lora ayúdenme aca, ayúdenme aca el paseo esta lleno esta mas que lleno 20 segundos no cortina de humo pero porque me tocan los tanques a mi? por el culo vienen por mi que? que les caliento pero ustedes que te mientan vienen por mi te aman wey no no donde esta el negro? tanque, 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 tanque viene o que? shit sin munición ah chucha volve y no me di cuenta que hay que hacer? pega no pega atrás 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 hay que sacarle esta sangre? si pero hay que por los todos primero alguien la saco javier pero todavía no me aparece todavía no se da el resultado voy 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 dale pipe dale pipe dale pipe sal de ahi hombre para que te tiraste? para allá sal de ahi pipe ven pa'ca nos va a contar el vertido a donde hay que dejarlo? al otro lado al otro lado al otro lado te fuiste al otro lado ah ya lo vi yo vine yo vine pero si maté al teaser estoy despejando aquí el área ahi si maté al teaser ahi la buce no queda sin municiones bueno estábamos al mismo lado se ha hecho pico el hospital si what's up motherfucker ya le saque sangre y la metí a una de esas porquerias para darle la voltita si tenis que esperar el resultado le saque otro más encima los teaser son duros son como el otro son como el otro que di que paso? si era asi era el bueno no? vos dale te va a indicar cuando sea el oh están disparando ya lo use lo use igual igual se paro la música nooo con chaval ahora se puso el hater listo cálmense ande ande vamos juntos vamos juntos el espermer esta solo osea no el pibe esta solo yo lo use en el otro laboratorio tu estas solo porque donde estas? estoy haciendo una vuelta por el hospital estoy paseando la de guardia esta no termina de producirse aqui vamos a cachar maury si tenis si o no pues eso era? si sabia que no me tenia que meter con esas colombianas si yo te dije pibe estan cochinas wea wea mia que se vayan mas que vos wea el pibe me dijo no vamos cacho en el pasillo esta lleno de casco wea en que estamos esperando? a que salgan los resultados tenemos que encontrar el virus no nunca habiamos llegado tan lejos yo deja de si ya salio el tiro pero si vos sois el geta salio el tiro ahi el gordo aca puta que esta lejos sal de ahi con dos muestras de sangre voy a poner otra aqui voy a sacar una ya estamos listos estamos listos la tenis lista? puta que habia llegado pero esta lista? esta lista? casi casi uy encontre otro mas hay tres no hay uno son cinco tengo una muestra yo hace rato busco algún lado donde ponerme si te las señalan estan en amarillo señalan estan señalan pues dale sal de ahi sal de ahi sal de ahi sal de ahi pippe me llené de paco me llené de paco pippe sal de ahi esta en el pasillo abierto a echar todos por yo adelante hola hola me estas matando mira oh me mataron te dije sali de ahi me vi burgio me vi burgio mata 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 viva viva estan detras del de la guay para pedir hora Jair van a curarte no puedo bueno como se llenó tanto esta cuestión? sal de ahi noo gg otra vez gg si por el efecti munición no se porque me buggee de verdad que no me dejo pasar kippe cuidado como esta levantando? uuuh que bueno kippe y gawo se que este tipo es un genio me levanto a través de la muralla dale puse otra ya este no esta listo este voy a dejar otro nooo me voy a caer aca tiramos bomba a domo cortina tía malo esta con el gato entero no podemos mas nooo me mato estoy con el espermer aca estoy en el pajillo nooo me quedé sin balas no 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 estaba poniendo muestra de sangre uuh hay caleta de paco aqui bueno los mataron a todos hay se que quiera unagada de pcs slloves que vamos a matar en el fred bueno estoy estresado tanto tanto pocos ppfs que tengo weun yo pensé que ser tan topaco me metí en el chat Ah tambien Muérete weon muérete Tengo que llegar a donde esta ahi Tengo que abrirle paso Weon El pasillo weon esta lleno de salvaje Paco Si si estamos llegando por algo en el espermato Esta lleno Tanto Paco weon me pone mas lento el computador weon Jajaja esta dos FPS Piro weon esta la cagada weon Esta dos FPS Ya limpia 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 Si tranquilo esta abriendo Mi edad esta mas resistente estoy pegándole con pistola y estas los mataron Si weon esta mas blindado weon Como ya no los mandan a los locos Bueno tengo muestras de sangre que termino de analizar Tanque 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 Ah corre Si oh me lo tope de frente Estoy cargando estoy cargando estoy cargando estoy cargando estoy cargando estoy cargando Ahí lo mate pipe manda a curarte pipe manda a curarte Pepe, al botiquista le queda, anda por este ¡Me estoy disparando! Ya, me llevo, me llevo Vuelo al otro, vuelo al otro Oh, era el ultimo weon, cagó la wea de botiquines No, yo tambien Nadie más tiene botiquines? No, si ese era el mio, igual duró caleta No, si nos falta mucho Lo hacemos, chosquilo Parece que en contra Weon, se me acaban las municiones Me queda la pistola La tengo, la tengo, tengo Tengo la muestra, tengo la muestra Cabo, hay que llamar al ascensor El ascensor No, atrinchense acá Todo atrinchado, carguen la arma Voy a llevarla acá No, vengan pa' acá nomás Acá, acá No, vengan pa' acá nomás Acá, acá Muy bien pa' acá Pipe, vengan pa' acá con el espelmer, Javier Vengan Vengan pa' acá, ya están llegando por allá, vengan Concha la lora Acá Pipe, mira, atento por acá el techo Van a bajar por los dos techos Se ven a uno Disparenle No permiten que se reagrupen No, vengan Contacto Ay, ay, atrás suy, atrás suy Atrás, atrás, atrás Sal de el espelmer Entraron los Power Ranger, weon Dispare el chancho, dispare el chancho Uh, weon, había bala, espera Ten municiones Estoy cargando, tranquilo Estoy con pistola, por si acaso Ya me gaste la televitora Tanque, 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 tanque Tanque Voy a buscar municiones, weon, estoy muy cagado Me echa el tanque, me echa el tanque No se alejen mucho, Pipe sal de ahí Pipe sal de ahí Pipe sal de ahí Estoy bajo en municiones Sin municiones ninguna Jajajaja Fui al otro lado Y volví, puc, cachate Jajajaja Volviste con mucha vida No, la luz Cortaron la luz, que miedo Ya, sigan aquí, sigan aquí Voy a darla No, 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 no No, 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 no Ayúdenme, por favor Espérate, espérate, espérate Tengo bala en la pura carabina Oh, weon No, tanque, 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 tanque Tanque, de nuevo, weon Weon, no lo puedo disparar Estoy matando, estoy matando, espérate Oh, de nuevo, weon, estoy en el pijo Me echa el tanque, me echa el tanque No, lecís, concha de la locura Dale, Spamer, te cubro Te revivió, te revivió Si Si Estamos todos aquí Oh, no lecís, me quedan 18 Me quedan 18 balas de pistola Ah, se volvió a caer Weon, las luces, weon Son calitas No tengo balas No tengo balas No tengo balas Cambia, por mierda No tengo balas No tengo balas No, los tengo detrás, no los vi Listo, volví a du Atrás suyo, cabro Uh, pibe, los tenia detrás en el culo Dispara por mierda Eso, buena Pito las culidas de juguete De Marvel Estamos El asesor no va Trabajado No, es que nadie lo apretó Recuperen No se apretamos Trabajan, están en el 6 Están en el 6 En el cuarto piso Javier, a ti siempre se te buquee Y te aparece en el cuarto Están en el quinto No, están echando más Devuélvanse, devuélvanse No, concha de olor No veo nada Y chucha Voy pa' allá, voy pa' allá Chimpito Teaser Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Hay dos Hicieron un rayo en la puerta O sea, en las paredes Otro rayo más Chucha No, me mataron, me mataron, me mataron, me mataron, me mataron El loquillo El amigo fue a la luz Ahí pedí el elevador, weón Oh, esperame Ahí lo estoy ayudando Me derriaron, hicieron dos Teaser, bro Teaser Por favor Oh, por lo menos tengo quince escobitas ahí Está ahí, está ahí ¿Está hecho? Ya Espera, espera en el Pipe Pipe, entra Ya, está dentro Vos dale, vos dale, vos dale Quien la tiene, quien la tiene Quien la tiene Quien tiene que, weón La muestra, la tienes que poner ahí Me he pegado, me he pegado Javier, usted es la muestra Javier, la tiene, tiene que poner ahí No, no, lo tengo Javier, espérate, el Spelmer Buen Buen, vienen los Pacos de nuevo, weón El Spermer fue hace el tiempo Javier apúrate No la tengo ¿El Spermer la tiene? No, yo no la tengo ¿Alguien la recogió? No, está ya nadie la recogió, está ya Oh, ya todos corran Pero si estoy en el ascensor Quedate ahí Pepe El Spermer fue en la muestra con razón se había bajado La tiene, la tiene, la tiene ¿Cómo está ahí? Yo cubro el ascensor ¿Que la tiene? Ahí viene bajando uno ¿Quién la tiene? No, está allá No tengo idea No, está atrás, está atrás No, concha de la lora Los Pacos llegaron ¿Dónde suena el Spermer? Sal de ahí Javier, sal de ahí La tengo ¿La tení? ¿La tení? Bueno, sí Vayan al ascensor Vayan al ascensor Rápido, rápido Estoy, estoy, estoy Llegué, llegué, llegué ¡Apúrate! 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 Cómo perdí la muestra Cómo perdí la muestra Cosas que pasan ¡Jajaja! Vamos a ver la micro ¡Jajaja! ¡Vaya! ¡Vaya la cargada, weón! Estamos en el piso 3 No se hay que correr como perra ahí No hay que correr Se ha terminado Carguen todas las armas, por favor Que nos va a enseñar más descargar Que nos va a enseñar más descargar ¡Ay no! ¡No, no, no, no! No voy a hacer Vamos a ver ¡Abran, abren, abren, abren! ¡No sale pa' abrir! ¡No sale pa' abrir, por! ¡Vete a robar collar nomas, weón! ¡Jajaja! Cabro culeado Me ha dicho estoy que muero, weón ¡Abre la cuestión, ábrete! O ya no nos caímos ¡Abra sí! Dale Ahí vamos cayendo ¡Agárrense, cabros! ¡Abranla! Ábrala, ábrala. ¿Quién tiene la palanca? No le si alguien... Oh no le tengo la palanca weón Yo tampoco la tiene que tener el espermer El espermer la tengo Baja, baja, baja Vamos, vamos, vamos Agachado, agachado ¿Con cuál? Con control, control Oh, lo hicimos conchar a la lora Pipe, Pipe, con control Venga pa' acá, 37 segundos Pipe, agachate Agachate, no, tenis que agacharte Con control Tenis que agacharte, hombre, no te había agachado Pipe, agachate No puedo agacharme, weón No podía morir ahora, Pipe, que han 20 segundos, agachate Pipe, agachate, busque como agacharte rápido Pipe, que han 20 segundos Pipe, que han 20 segundos Pone, 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 ahí está, ahí está, agachate Manténla, manténla, manténla Apretado, hombre, corre Ahora, corre, 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 10 segundos Corre, 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 Javier, vamos Pipe, pipe, a tu estáis Pipe, ven pa' acá 5, 4, oh, desgraciado Me preocupaste Carajo Casi se agarra al pico el culiado del puto Si tu madre, me quedan a 3 segundos A 3 segundos Concha de lora Lol Con 215 monos Hoy matamos 500 monos entre los 4 Yo iría entre los 3, es culpa del Gustavo Toda esta wea No, pues si, este era mejor que nosotros, pues si tenía más niveles Este era el Pelver, creo que se llamaba Si este nos carreó Nos recogía cada rato Pasamos puro carreándolo, no? Si nos callamos cada rato ¿Para qué saltáis justo? Ya, nos despedimos gente, esperamos les haya gustado el capítulo También voy a subir aparte la escena graciosa De las veces que intentamos hacer la tapa y no pudimos hacerla En un video aparte Esperamos les guste y Y chúpenme el perro Aquí se despiden Black Set, Pepe Snake y Segoe de la Maraca Adiós Chúpenme el pico Bye Bye